Voy a leer esta columna que me parece de lo más hipócrita, de lo más vomitiva, pero creo que también refleja esta falta de honestidad desde muchos en los medios de comunicación, desde el periodismo tradicional y corporativo. No puede ser de otra manera, tenemos que señalarlo, porque muchos de estos son los que han callado por mucho tiempo, porque al hijo menor de edad del presidente Andrés Manuel López Obrador le han puesto apodos groseros, ojetes. Muchos de estos, como Carlos Loret de Mola, incluso que alentaron la promoción de su investigación que presentó en Latinus y que era de Raúl Olmos, que ahora ese sí anda haciendo negocio con un libro sobre la casa gris, la casa rentada por la nuera y el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no por el hijo mayor del presidente, porque él puede defenderse solito, ya estamos, somos de la misma, creo que de la misma generación, o casi de la misma generación, creo que yo un poco más viejo que él. Pero en medio de todo esto, acuérdese que salió también la imagen del hijo menor de edad del presidente Andrés Manuel López Obrador en la famosa casa gris, y le dieron hasta por debajo de la lengua a Jesús Ernesto. Y yo no los vi salir a defender al hijo menor de edad, al señor, al hijo menor de edad del presidente Andrés Manuel López Obrador, al señor Carlos Loret de Mola. Bueno, pues hoy publica esta grosería, creo yo, porque es una hipocresía total en el periódico El Universal. Dice Carlos Loret de Mola, ya habíamos quedado que con los niños no. Ya habíamos quedado, dice. El fin de semana testiguamos lo que hasta hoy queda registrado como el sótano de la degradación del debate público en México. En redes sociales se agredió personalmente a Jesús Ernesto, el hijo menor de edad del presidente de México. No hay manera de justificar los repetidos y crecientes embates contra un adolescente al que se le somete a un ataque permanente. Tras la embestida en vez del deslinde, encontré muchas voces críticas del presidente intentando endulzar lo que a todas luces era la pública violación de los derechos de un niño, casi como sugiriendo que los errores de un adulto, el presidente, abrían la puerta para cobrárselos a un menor, su hijo. Nada, absolutamente nada justifica el escarnio contra un adolescente. No importa cuál sea la motivación. Si su papá, el presidente de México, ha sido un mal gobernante, no es culpa de su hijo. Que López Obrador haya despreciado las quejas de los niños con cáncer, no otorga licencia para vulnerar los derechos de otro niño. Si hay quien considera que la esposa del primer mandatario ha sido poco empática con la desgracia que sufren las familias que perdieron a sus hijos frente al COVID o frente a los niños que perdieron a sus familias por lo mismo, el reclamo no debe traducirse en hacerle bullying a su hijo. Si el papá cerró las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, si el régimen ha fracasado en proteger a las niñas víctimas de violaciones y feminicidios, si la torpe estrategia de seguridad del gobierno ha generado episodios de tragedia infantil, como la masacre de los niños de Varón, si la 4T ha ensalzado abusadores de menores como Nason, Joaquín, eso no justifique el ataque contra un menor. Si el obradorismo fue salvaje en sus agresiones a las hijas del expresidente Peña Nieto, tampoco eso valida la venganza. Si el presidente y los suyos han perdido la brújula moral, lo peor que puede hacer la oposición y la opinión pública es acompañarlos por esa ruta. Hay tantas razones para formular una crítica sustentada que como país no podemos y no debemos caer en este juego sucio. Se puede ser un juez agudo de la gestión de López Obrador, denunciar sin concesiones sus fracasos y corruptelas, exhibir a los hijos mayores de edad del mandatario en sus vínculos políticos y económicos, sin tropezar en la bajeza de golpear a un menor de edad solo por ser hijo del presidente. Eso incluso ofrece a López Obrador el beneficio de la cortina de humo y la oportunidad de la victimización. Con toda razón de padre indignado, el presidente exclama, el problema es conmigo. El embate del fin de semana contra Jesús Ernesto no llega aislado, porque si bien la mayoría de la crítica al presidente navega dentro del marco del respeto y los derechos humanos, aun cuando enfrente no se les acompleja rebasar esas fronteras, también es cierto que se ha creado una creciente ala radical antiobradorista que ha perdido el complejo de exhibirse racistas, clasistas, violando derechos y discriminando, negando desigualdades estructurales y cerrando los ojos ante una realidad lacerante para demasiados. Al hacerlo, terminan dándole la razón al discurso polarizador del presidente. Es la crítica que él quiere, es la oposición que él quiere. La imagen, de hecho, surgió de un video propagandístico de culto a la personalidad, armado con producción y estrellas invitadas y difundido en medio del naufragio de la estrategia de seguridad para exaltar al presidente como héroe beisbolero mientras resonaba por todo el país la indignación por los jesuitas asesinados en la Sierra Tarahumara. Al final, la inadmisible andanada es el mundo ideal para que López Obrador pueda seguir sin hacer nada hablando de lo mismo. Era nada más que hipócrita este señor Carlos Loret de Mola porque no habla, por ejemplo, de que él se coludió con montajes en tiempos de Fox y Calderón, sobre todo en tiempos de Calderón cuando ocurrió el incendio de la guardería ABC. Carlos Loret de Mola sigue exigiendo justicia por los niños, los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC en donde tenían vínculos familiares de Margarita Zavala en donde ya el ministro Saldívar ha señalado que hubo una operación de Estado para proteger a los personajes de poder. Carlos Loret de Mola señala las críticas a a las hijas de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, dice por ahí que pues no se puede usar de pretexto que como se criticaba a las hijas o a los hijos de Peña Nieto y de la gaviota, pues ahora sí se haga. Dice que está bien criticar a los hijos mayores de edad del presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene razón, pero Carlos Loret de Mola, aquel que sonriente saludaba a Felipe, perdón, a Enrique Peña Nieto en Los Pinos, ¿se acuerdan? Nosotros le hemos mostrado las fotografías una y otra vez en aquel evento en el que estaba Denise Merker, Paola Rojas, Ciro Gómez Leiva, Ruiz Gili, Loret, hasta Maxine Gutzay, el teacher López Dóriga, criticó en algún momento los viajes a Europa, el dispendio, el gasto en el avión presidencial para llevarse a toda su familia y no estoy hablando de menores de edad, estoy hablando de muchachos mayores de edad, por eso digo que es una hipocresía, ahora resulta que es una blanca palomita, Loret, y que defiende al hijo del presidente, no, pues qué conveniente subirse a la ola, nosotros hemos defendido al hijo del presidente una y otra vez, porque los ataques al hijo del presidente no llegaron de la noche a la mañana, han sido constantes y así debe de ser constante la defensa, no me vengan a chingar la madre por favor, y escucho tu opinión, te saludo con mucho gusto, querido Toño Ruiz, allá en cualquier parte de Kansas City, Missouri, desde donde transmites, te mando un abrazo, un abrazo lleno de luto, espero que hoy de alguna manera, mañana, cuando así lo decide del presidente, se declare luto nacional por esta, que puede ser la peor tragedia de migrantes, tal vez en la historia de Estados Unidos, en la historia reciente de Estados Unidos, ¿cómo ves a esta hipócrita? Mi querido Toño, te mando un abrazo, lo decía, espero que estés bien. Vicente, te mando también un abrazo desde aquí, desde el medio este de la Unión Americana, y creo que precisamente al hablar de nuestros ideales y de nuestras vocaciones aquí en Sin Censura y sin ningún ánimo de sonar como víctimas o como los más abnegados, podemos hablar en todo caso de la diferencia abismal que existe con el trabajo que hace, si se le puede llamar así, Carlos Loret de Mola. Creo que tú, si me permites decirlo, yo también y los miembros del equipo de Sin Censura, este gran equipo que integra Sin Censura, lo único que busca es precisamente llevar esa verdad con justicia, pero tenemos además fuertes ideales que nos marcan, precisamente el ideal migratorio, por ejemplo, en tu caso, en mi caso, tú y yo que somos inmigrantes, eso es lo que tal vez nos motiva en nuestra carrera periodística. La realidad con Loret de Mola ha sido muy distinta y no lo digo yo porque tenga algo en específico contra Loret de Mola o porque nos caiga mal o no es ninguno de esos casos, es por lo que nos ha demostrado. Muchas veces gente que me conoce y gente con la que platico directamente me cuestiona, oye, ¿por qué hacen tantos cuestionamientos ustedes en Sin Censura Carlos Loret de Mola? Bueno, pues es porque este tipo de mentiras como la que plantea en esta hipócrita columna quedan exhibidas desde el principio porque es un personaje que viene precisamente de las esferas del poder, porque es el junior de otro junior, porque es el, vamos, nieto de un gobernador priista de Yucatán, porque ha establecido una serie de montajes exhibidos a todas luces que ha él mismo reconocido por los que ha ofrecido disculpas de algunos y es más que evidente que existe una silla personal en contra del presidente López Obrador. Pero ¿sabes qué? Como Loret de Mola ya participa en el Washington Post desde hace un par de años, como Loret de Mola se ha internacionalizado al ser mencionado por ejemplo y defendido por los más infames políticos que tenemos acá en los Estados Unidos como Ted Cruz, tiene que tener una imagen más institucional. Estos que generan la campaña en contra del hijo del presidente López Obrador, el hijo menor del presidente López Obrador, pues lo hicieron con el único afán del desgaste, del desgaste físico, mental, del presidente, puesto que saben ellos perfectamente que al contrario de cualquier cosa, esto provoca que la gente se encabrone con ellos, se encabrone con los que se meten con los jóvenes, con los niños, con un adolescente que ni la debe ni la teme, que se enfrenta a serias problemáticas, pero en estricto sentido Vicente y público consentidor estarían siguiendo la misma línea que ha seguido Carlos Loret de Mola en cuanto al ataque constante contra su familia, contra la familia del presidente López Obrador. institucionalmente, por supuesto, que nos dirá Carlos Loret de Mola que está en desacuerdo con los ataques al hijo menor de edad del presidente López Obrador, institucionalmente, pero sigue la misma línea de lo que él ha hecho. Él es el que ataca en primer lugar al hijo al hijo del presidente al hablar precisamente de esta supuesta casa que habían rentado ahí en Houston, Texas, con una serie de situaciones que eran más que nada personales, esa es la realidad, eran situaciones personales que se pudieron definir y explicar en su momento una renta, no se puede concluir un soborno con una renta, por ejemplo, fue debido a la fortuna previa que tenía la esposa del hijo del presidente, pero vamos, la intención fue la misma, sabía Carlos Doret de Mola que esta investigación entre comillas que hizo se iba a caer y que iba a quedar como un montaje, una tontería, la única finalidad que tuvo eso fue desgastar física y mentalmente al presidente López Obrador, porque fíjate Vicente, te lo digo como padre de familia, tú como padre de familia, se meten con los hijos de uno, así tengan 50 años, bueno, no sé, así tengan 50 años pues obviamente nos duele porque son nuestros hijitos, obviamente, ahora Loreto de Mola tendrá que decirnos no, yo no tengo nada que ver con esto y por supuesto que para mí es una situación lamentable que ataquen a los niños, a los adolescentes, hay que meternos con la otra familia, el presidente López Obrador y nos esperamos hasta que Jesús Ernesto cumpla 18 para poderla atacar, si sigue Loreto de Mola desafortunadamente en los medios de comunicación tradicionales, sítenme por favor en esto, sítenme, no dude usted que tan pronto cumple la mayoría de edad, también se vaya en contra del hijo del presidente López Obrador porque insisto, esa es la dinámica, desgastar al político con tal de que se meta en conversaciones, incluso ataques y quede su perfil pues dañado al respecto. pegar donde más duele, esa es la estrategia hoy, mi querido Toño, estamos al pendiente, seguiremos conversando sobre estos temas, te lo prometo Toño, pero déjame también bien, también, Gracias.